Bien, una noticia de la que seguiremos pendientes por supuesto toda esta semana, pero atención con lo siguiente porque durante este fin de semana hubo al menos 10 homicidios a nivel nacional, dos en el norte del país, uno en Quillota, cinco acá en la región metropolitana y dos en Los Ángeles, un poco más al sur. Algunas de las víctimas fueron apuñaladas y otras asesinadas por disparos. En uno de los casos, un vecino de Estación Central que salió a buscar a un sobrino que andaba comprando recibió un palazo en medio de una pelea por un accidente de tránsito. Dicen que Daniel Chamorro se agachó para ayudar a un hombre que estaba en el suelo cuando le dispararon. Eso luego que una mujer en aparente estado de veredad se enfrentara y discutiera con presuntos traficantes de droga en Calle Titán como una estación central. Fue cerca de las 11 de la noche. Había un cumpleaños en una sede y una vecina del sector pasó a llevar dos vehículos de los invitados y arrancó del lugar. Al regresar a su domicilio fue encarada por los afectados, los cuales querían llamar a carabineros. Ella dijo, llámalo, a ver quién sale más, yo por trago o tú por traficante. Y entonces ellos pidieron al tiro sacar unos fierros, unas pistolas, se tiraron balazos al aire. Justo en ese instante llegaba al lugar Daniel Chamorro, de 55 años, que al intentar ayudar a un hombre, fue asesinado. Él miró al vecino que estaba tirado en el suelo y quiso como levantarlo. Y estas personas querían matar a la persona que estaba en el suelo. Y mi hermano fue impactado con una bala en su cabeza. De esta forma Daniel, de 55 años, se convertía en una de las cinco personas que han sido asesinados durante el fin de semana en la región metropolitana. Él no era malo, era un hombre bueno. Los investigadores están analizando cámaras de seguridad. Los presuntos homicidas ya estarían identificados. En Puente Alto, un hombre de 38 años fue apuñalado en la vía pública. Lo llevaron a un centro asistencial donde murió producto del corte en su cuello. De él o los agresores, hasta ahora nada se sabe. Pero la PDI encontró algunas pistas. Donde lograron la ubicación de evidencia hematológica, la cual fue levantada por personal especializado para ser posteriormente trasladada a las dependencias del laboratorio correspondiente. En Arica, seis personas de nacionalidad venezolana llegaron baleadas al Hospital Juan Noé. Uno de ellos, un joven de 21 años, falleció. Según los investigadores, todo ocurrió en el Cerro Chuño, donde un grupo de sujetos llegó para aparentemente cobrar venganza por el homicidio frustrado de una persona en las afueras del Terminal Internacional la tarde del sábado. Nos encontramos realizando diversas diligencias junto a la brigada de homicidios para poder esclarecer los hechos, cómo ocurrieron y participación de imputados en la presente investigación. En Iquique, una persona en situación de calle fue asesinada en su ruco ubicado a los alrededores del puerto de la ciudad. Según la investigación policial, la víctima fue apuñalada. Se han verificado varios medios tecnológicos, cámaras de vigilancia. En Quillota, un venezolano de 27 años recibió siete impactos de bala. Según vecinos, sujetos dispararon desde un auto hacia un departamento. Ahí la policía lo encontró fallecido. En Los Ángeles, otras dos personas fueron asesinadas a balazos. En uno de los casos hay un detenido. Diez fallecidos por crímenes solo durante este fin de semana, donde poco se sabe de los autores. El ministro de Justicia, Luis Cordero, en conversación con Estado Nacional, se refirió al alza de los homicidios. Pero la situación, por cierto... ¿Es grave? Es grave en el entendido que para nosotros es una situación completamente normal, que es el delito más lesivo, pero además es el delito que más atemoriza a las personas. Por lo tanto, esto no es un tema de cómo proyectamos hacia adelante. No requiere de intervenciones urgentes. Cinco homicidios en la capital y cinco en regiones. Cifras que preocupan. Para este miércoles, está previsto que las autoridades entreguen los datos actualizados vinculados a los crímenes y delitos de mayor connotación social.